Nunca sabrás la verdad que se esconde detrás de la pared Nunca verás más allá de tu rostro No lo puedes ver si ya no estás porque quieres tener todo Buscas enriquecer a tus ancianos caicionados Solo buscas con cantar sin saber que tengas Pagarás cada una a la pliega Escogiste el final y no encontrarás Levanta la cosecha No se preocupa Alguien llama a tu puerta Siempre engañaste, siempre mentirás y sin sospechar Que tarde o temprano te llegue ahora el día No podrás escapar Tu alma vacía en el puente salida de tu soledad Lo que has sembrado en tu agonía es lo que tengas Sin saber que tengas Pagarás cada una a la pliega Pagarás cada una a la pliega Escogiste el final y no encontrarás Y levanta la cosecha No se preocupa Alguien llama a tu puerta Pagarás cada una a la pliega 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 Escogiste el final y no encontrarás Levanta la cosecha No se preocupa Alguien llama a tu puerta Gracias.